¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Mejores coreografías! ¡Sin perder lo tradicional del mariachi! Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Hola! Soy Joana, cantante del mariachi juvenil, primera clase. Hoy, 20 de marzo, estamos celebrando el cumpleaños de Elda María, con mucho amor de parte de sus hijos y nietos. Y vamos a celebrar con el mariachi juvenil, primera clase. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ajua! ¡Sí, señor! Estas sombras mañanitas que cantaba el rey de mí, hoy por ser día de tu santo te la cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mirá que la mar se abana. Y a los pajaritos cantan, pero ya se mentió. Linda está la mañana, hoy me vengo a saludarte. Venimos dos con vos, y es placer a felicitarme. El día de nuestros hijos, nacieron todas las flores. Y el lámina, el lámina, un hijo, cantaron los señores. Nuestra bella amaneciendo y a la luz del día rompió. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Si se le doy fuerte el aplauso, por favor, que se escuche. Bueno, con mucho cariño. Al ese día de nuestros hijos, con mucho cariño. Pero está el día de tu santo te venimos. Para el día de nuestros hijos, con mucho cariño. Mi locura la lucha, con mucho cariño. Nuestra bella amaneciendo y a la luz del día rompió. Al día de nuestros hijos, conmigo, cuantos son nuestros hijos del día rompió. Que siga cumpliendo hasta el año 10 Que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años Que Dios me regale, que tú dices Que Dios te bendiga, que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, este es mi mejor regalo Ahí vamos a encontrar una canción Vamos a celebrar con emoción, un poco de años Puedo decirle con amor, que te visitamos Y que sigamos cumpliendo todos los dos Que la vivienda tiene que cuidar Que a mi padre y te llengan la vida, le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz Que todos los que les ayudamos Que los familiares llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá Bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que nombrás muchos más Que la Virgen te pide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Y que cumplas Que cumplas otra vez El aplauso bien bonito, por favor Que se escuche Bueno y en este momento especial Hermosa Planera Antes que se nos pase Nos podrías regalar una fotito, por favor En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna en tus lágrimas amor De mar en tu boca y un panal De miel en tu alejo escucho a ti Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Con tus lágrimas y vos Me muero Tu amor Eres todo lo que haces Y por eso me enamoré Siento campanitas Voy adentro del corazón En tu pelo tengo cebo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna en tus lágrimas amor De mar en tu boca y un panal De miel en tu alejo escucho a ti Tu voz por tus ojos y tu voz Con tus brazos y tu pelo Con tus lágrimas y vos Me muero Quiero aplausos a ella Si señor Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Voy adentro del locuros En tu boca y un panal De miel en tu alejo escucho a ella Tu voz por tus ojos y tu voz Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos Me muero Si señor Los aplausos todos en esta noche Van a ser para ti Bueno la siguiente canción Para que pasen los hijos Les den un abrazo Un besito Y esto dice Ella es el marido Nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que sufre Es mi mamá Ella es mi mamá Ella es mi mamá Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Es mi madre Ella solo era esta, colmada de paciencia, es mi madre la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, para agradecerte no me alcanzaría la vida, tú eres la reina, dueña de mis ilusiones. Es mi madre la mujer más tímida, Dios la hizo con toda su nobleza, y es tan fiera que mi vida ilumina, solo ella está, colmada de paciencia, es mi madre la fuente que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, para agradecerte no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones, mis ilusiones. Un aplauso para ella por favor. Bueno seguimos con un repertorio exclusivo para ti, este es el camino de la vida de parte de toda esa familia que te quiere tanto, así que con mucho amor, gracias. Un aplauso para ella por ti, este es el camino de la vida de parte de toda esa familia que te quiere tanto, así que con mucho amor, gracias. Un aplauso para ella por ti, este es el camino de la vida de parte de toda esa familia que te quiere tanto, así que con mucho amor, gracias. Un aplauso para ella por ti, este es el camino de la vida de parte de toda esa familia que te quiere tanto, así que con mucho amor, gracias. Un aplauso para ella por ti, este es el camino de la vida de parte de toda esa familia que te quiere tanto, así que con mucho amor, gracias. para ti con mucho amor, esto dice y ándale, pero por favor brindeme algo, agüita eso, agüita para ella todos para brindar con esta canción que dice y ándale y la cantamos agüita que unirán los de tu casa cuando me vienen tomando pensarán que es por tu causa que hoy me vivo emborrachando y ándale pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale pero hasta cuando dejo tus padres y ándale, cuidado y ándale y ándale es por tu amiguitos y señor cada vez que vengo a verte siempre me vuelves ganando o es que te tomo la suerte o es que me está yo guislando y ándale pero si vieras seco mi chaco en la higuera ladera y ándale pero si cuando seco mi chaco en la higuera muriendo y ándale y ándale me dices que soy un necio porque me ando emborrachando y a pesar de tus desprecios yo quiero seguirme tomando y ándale pero si vieras como son lindas estas y borracheras y ándale pero que bellas paso las horas haciendo botellas y ándale claro que sí ese aplauso bonito para todos ustedes también y bueno bueno al final claro que sí para continuar los caballeros sáquenmela a bailar por favor que estamos celebrando esto dice que la velitos con amor la velitos y ándale arriba 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 esa palma me da buena la velitos con amor perfumados de alegría en tu corazón escondo tu linda madrecina mía y son rojos como el sol y amor y se llejan engañón y son rojos como el cristano dichosa madrión mía y son rojos con cariño en tu pecho madrecita linda de los ritos de amor y le doy ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 El aplauso por favor de nuevo para nuestra bella, bella cumpleañera, por supuesto, hacemos entregas de este bonito mariachi para ti con mucho cariño para que siempre, siempre nos recuerdes, recuerda un detalle muy especial de parte de esas personas que tanto te quieres, tanto te aman. De esta manera nos despedimos, hasta una próxima oportunidad y el aplauso para el mariachi. Claro que sí, vamos a hablar de mariachi. A ver un audio de una canción que deseas escuchar en esta noche puede ser de pronto caballo de patas blancas, el hijo desobediente, la hija de nadie. La hija de nadie. No la hija desobediente. Los hijos desobedientes. La nieta desobediente. Se nota, se nota, se nota. El hijo desobediente. La nieta desobediente. Un domingo está narrando, se encontraron dos masivos echando mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. Ya no peleé con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar mi espada, le traspas el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te ha de quitar. Y el aplauso de esta belleza hermosa. ¡Arriba, arriba! ¡Sí, señor! ¡Cómo te quiere esa gente! ¡Bajaron al torpeito y no ha viajado! ¡Pero ahora sí bajo! ¡Y el aplauso bien bonita que se escuche! Música Revueviendo con el ganador Se acondestaba, me despido con la estrella del oriente ¡Eso le puede pasar al hijo de... Sobre el diente... le da un aplauso bien bonito por favor que se escuche hola amigos como están y si les está gustando nuestro vídeo los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales en facebook o en instagram como mariachi juvenil primera clase para que vean nuestras fotos nuestros vídeos así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales facebook youtube instagram como mariachi juvenil primera clase recuerden que vamos a estar sorteando serenatas vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que dios los bendiga no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase en facebook en youtube y en instagram vamos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar mariachi primera clase te invita a disfrutar